Los intendentes radicales esparcidos por la provincia se reunieron con el gobernador. El intendente de Malvinas Argentinas fue el vocero. Dice que piden celeridad con algunos fondos, sobre todo los destinados a seguridad y salud. Nos permitió plantear algunas situaciones que tienen nuestras ciudades y que nos permitan realmente avanzar institucionalmente con el gobierno de la provincia de Córdoba. Lo que planteamos, sabemos que la provincia ha comprado, ha adquirido vehículos nuevos, entonces nosotros planteamos la enorme necesidad que tenemos en el interior de adquirir alguno de ellos que nos pueda mejorar el patrullaje local y que además algunos fondos que están disponibles de la provincia puedan ser distribuidos para mejorar también las comisarías locales. ¿Hubo algún tipo de reclamo? No, no, no. Fue una reunión muy agradable donde pudimos plantear distintos programas que tiene la provincia y la necesidad de seguirlos trabajando y profundizar cada uno de ellos, como por ejemplo el plan del noroeste cordobés que nos va a permitir a ciudades que están muy lejos de Córdoba poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Hace unos días los bomberos voluntarios se quejaban de que no les llegaban los fondos que tienen que tener. ¿Ustedes dijeron algo al respecto? No, uno de los temas que se trató fue el tema de rendición, hay que simplificarlo. Quizás nos pasa lo mismo en los programas de Cine de Niñez, que hay que sacar una ley que nos permita hacer rápidamente más simple la situación, que nos permita recibir los fondos más rápidamente.